Hola en el vídeo de hoy te voy a decir como hacer un perfume para la protección y para atraer el éxito, es un perfume que puedes utilizar en tu día a día si así lo quieres y también es un perfume que se usa a la hora de hacer un ritual o un hechizo técnico, estos son algunos de los perfumes que yo uso entonces cuando vamos a hacer un ritual o un hechizo sobre nuestro altar tenemos que rociarlo con un perfume de protección y de éxito porque eso es lo que queremos que nos proteja el hechizo que vamos a hacer y que nos aporte el éxito en el objetivo que queremos conseguir y además nosotros mismos también nos lo tenemos que poner en el momento que hagamos ese hechizo o ese ritual para así estar protegidos de las energías que se puedan mover en ese momento y también tengamos ese éxito en el objetivo que queremos conseguir, bueno pues para hacerlo necesitamos un recipiente sobre el que vamos a verter todos los ingredientes, no sé si te acuerdas que te dije en el ritual del equinoccio de primavera que las flores que pusimos sobre el altar las pusieras a secar y no te deshicieras de ellas, bueno pues si tienes esas flores las vamos a usar para hacer este perfume, si no tienes estas flores, las flores del ritual del equinoccio de primavera pues en ese caso deberías usar pétalos de rosa, el hecho de usar las flores del equinoccio de primavera es porque estas flores están cargadas de ese ritual en el que queríamos atraer tantas cosas, aunque pongas medio recipiente de pétalos o de flores secas es suficiente, ahora también le vamos a agregar sándalo, el sándalo tiene la propiedad de alejar todo lo negativo y atraer lo positivo, puede ser así en corteza o puede ser en polvo como que sea más fácil conseguir, con un par de puñados es suficiente, también le vamos a poner tres ramas de canela, la canela potencia el amor, potencia el dinero, también es protectora y también aporta suerte, en este caso le vamos a poner manzana, rodajas de manzana seca, tres rodajas de manzana seca que la manzana también tiene pues ese poder mágico, es la fruta más mágica, de hecho la estrella que se forma en el centro de la manzana es un símbolo talismánico que nos va a aportar esa protección, también le vamos a poner un manojo de hierbabuena de manzana o de menta, lo que te sea más fácil conseguir, para darle también fuerza y darle ese toque mágico le vamos a agregar un cuarzo, una amatista, yo en este caso como tengo así la amatista en granitos pues le voy a agregar un puñadito de amatistas y también le vamos a poner una pieza de imán o polvo de imán para que atraiga la suerte, yo le pongo este imán que lo compro en tiendas de manualidades pero le puedes poner un trozo de imán que tú tengas o que tú encuentres, el tamaño y la forma es indiferente, lo que importa es que lleve el imán para que atraiga ese éxito que queremos, bueno pues estos son todos los ingredientes que le ponemos y ahora le vamos a agregar la mitad del recipiente de alcohol, esto es alcohol normal de 96 grados, a mayor cantidad de perfume que quieras hacer pues más cantidad de cada uno de los ingredientes le tienes que poner y ahora la misma cantidad que le hemos puesto de alcohol se la vamos a poner de agua y ya el último ingrediente que se le pone es unas gotas de tu perfume habitual si a ti te gusta que tenga ese punto a tu perfume que lo hace más tuyo y si no pues le puedes poner una esencia que a ti te guste, la esencia como tiene que ser ese toque personal que tú le das a este perfume, esta esencia es el limón, le agregas unas gotitas y como te digo el aroma que a ti te guste como si le quieres poner tu propio perfume así haces este perfume más tuyo, bueno pues ya están todos los ingredientes que lleva este perfume para la protección y el éxito y es un perfume para rociar sobre tu altar y ponértelo en los momentos en los que hagas tus rituales para conseguir ese éxito y estés protegido, ya como último paso tenemos que darle luz y para darle luz utilizamos tres velas pueden ser tres velas pequeñitas de té, tres velas del tamaño que tú quieras pero no tienen por qué ser muy grandes, entonces vamos a colocar las tres velas formando un triángulo y el perfume en el centro, vamos a pasar a consagrar estas tres velas, entonces impregnas los dedos en el propio perfume y por la parte de arriba en el sentido de las agujas del reloj, centrándote y concentrándote en que este perfume te va a traer esa protección y ese éxito, lo haces con las tres velas, en el sentido de las agujas del reloj, sin prisa y con la intención puesta en lo que quieres que te aporte este perfume, una vez que ya las tienes las tres consagradas, las colones, primero la que señala al norte, primero la que señala al norte y dejas que las tres velas se consuman por completo, bueno pues cuando ya las tres velas se hayan terminado de consumir puedes retirar la colonia, la tapas y el recipiente lo tienes que dejar guardado en un sitio oscuro, puede ser dentro de un armario o en una repisa donde no le de la luz del sol de manera directa, al menos durante nueve días, a partir de ahí ya puedes usar esta colonia a la hora de hacer tus rituales, tus hechizos, evidentemente cuanto más tiempo esté macerando todos los ingredientes dentro de la mezcla de agua y alcohol más potencia va a tener este perfume, pero como mínimo nueve días y a partir de ahí cada vez que vayas a hacer un ritual, un hechizo, una petición, rocias tu altar, te lo pones, igualmente si necesitas en cualquier momento protección o éxito también lo puedes hacer y también lo puedes incluso hasta esparcir por tu casa o por tu negocio, pues espero que os haya gustado este vídeo, me lo habéis pedido desde hace mucho tiempo y ya lo tenéis y si os ha gustado pues ya sabéis, me dais un like, os suscribís, activáis la campanita que hay por ahí abajo para que cuando yo suba el próximo vídeo, te llega un aviso a tu dispositivo y nos vemos en el próximo, un beso.